...de gimnasia y como siempre junto a nuestra profe amiga Silvia López te vamos a dejar una serie de consejitos y de ejercicios que siempre tenés que tener en cuenta al ponerte en movimiento. Hola chicas, ¿cómo les va? Hoy voy a mostrarles una serie de ejercicios de entrada en calor para que vayamos preparando nuestro cuerpo para el ejercicio. Recuerden que es fundamental esta parte, ya que con esto evitamos lesiones. Más que nada, ahora que se vienen los días fríos, vamos a juntar los pies. Vamos a respirar profundo y elevamos los brazos. Y exhalamos despacito y relajamos. Son simplemente respiraciones profundas. Hazlojo, separamos los pies y vamos a estirar un poquito de costado. Flexionamos las piernas, con un brazo hacia adentro, el otro hacia arriba. Miramos hacia el cielo y estiramos. Estiramos todo el costadito. Aflojamos y vamos para el otro lado. El brazo entra, el otro sube. Miro el cielo y estiro. Voy relajando. Aflojo, aflojo. De esta manera hemos preparado nuestros pulmones y hemos estirado un poco nuestros laterales. Vamos a estirar un poco la columna. Separamos apenas las piernas. Entrecruzamos los dedos y vamos bajando despacito y estirando hacia adelante. El mentón siempre al pecho. Estiro como si tuviera mucha flojera. Aflojo, aflojo y para subir redondeo la columna. Esto lo vamos a repetir dos veces. Cruzamos los dedos, estiro hacia adelante y voy bajando. Con mucha flojera, estiro, estiro, estiro. Redondeo la columna y subo. Vamos a estirar un poquito las piernas. Flexionamos una y la otra la ponemos hacia adelante. Tomamos la punta del pie y vamos a estirar el gemelo. El gemelo es un músculo bastante importante en la caminata. Aflojo y cambio de pierna. Aflojamos. Vamos a estirar hacia los costaditos. Aguantamos unos segunditos. Cambiamos de lado. Nos ponemos de pie. Tomamos aire una vez más. Y ya estamos listas para salir a caminar. Ahora voy a explicarte bien cómo tenés que hacer para que tu caminata te sirva para quemar grasas. Para caminar es indispensable que toda persona siga a su propio ritmo. Y ahora te voy a explicar por qué. Para quemar grasas o para que el combustible nuestro sea la grasa, las pulsaciones nuestras tienen que estar entre 120 y 140. Ya enseguidita te voy a explicar cómo podés hacer de manera muy fácil para controlártelas. Si salís a caminar con un grupo grande, no te incorpores a él. Vos seguís siempre tu propio ritmo. No todas las personas caminamos a la misma vez. Si todas caminan igual y se toman las pulsaciones, van a notar que mientras unas tienen 120, otras van a tener 140, otras 160 y otras 100. Cada persona tiene su propio ritmo. Entonces, si salís a caminar con alguien, hacelo con alguien que tenga más o menos tu mismo estado físico. Para controlarlas es sumamente fácil. Vas a tomar con tus dos dedos el índice y el medio, vas a buscar la arteria carótida que se encuentra en el cuello. Es la más fácil de encontrar y cuando estás agitada, late con fuerza. Vas a controlarte en 30 segundos la cantidad de veces que la sentís latir. Esa cantidad de veces la vas a multiplicar por dos. Los latidos o el ritmo cardíaco se controla siempre por minuto. Por eso, en 30 segundos lo vamos a multiplicar por dos. Y el margen de error que te da es mínimo y es la forma más fácil. Un trabajo aeróbico se debe hacer como mínimo 40 minutos. Pero si recién estás comenzando a hacer la actividad, puedes arrancar con 10 minutos. No te apresures en correr ni en hacer de golpe todo. Tenés que respetar tu ritmo, así evitas lesiones. Entonces, arrancas con 10 minutos y ves que es poco, puedes hacer 20. De 40 en adelante, el ejercicio está espectacular. Ya estás quemando grasa, pero recordá siempre que las pulsaciones tienen que estar entre 120 y 140 y es fundamental que tomes agua. Si no tomas agua, le producís al cuerpo una deshidratación. Si hay deshidratación, no quemas grasa. Entonces, no permitas que durante el ejercicio o la caminata, tu cuerpo te diga que tienes sed. Dale el agua antes de que te lo pida. Entonces, otra manera también de saber cómo está tu estado o cómo hacer para seguir adelante. Por ejemplo, si vos ves que estás caminando muy rápido, pero tus pulsaciones no llegan a 120 o están a 120 y estás bien, podés, en lugar de caminar, comenzar a trotar suavemente. Controla siempre que las pulsaciones no se pasan. Si ves que pasaron los 140, agarrás y disminuís el ritmo. Lo podés ir alternando, pero siempre manejando las pulsaciones. Y perdón que insista tanto, pero pulsaciones y agua ayudan a quemar grasas. Terminaste tu caminata aeróbica y te quedaron pilas. Vamos a hacer un ejercicio de manera tal que no te ensucies nada más que las manos. Estamos en el parque, está todo muy lindo, pero no tenés colchoneta. Vas a apoyar las manos, como si fuéramos a hacer flexiones de brazos. Pero no, lo que vamos a hacer es trabajar los oblicuos, es decir, en criollo, los flotadores. Flexionamos la pierna y vamos a llevar la rodilla hacia la cadera contraria. Fíjense que se produce una torsión. Estiro y cambio de lado. Podemos hacer 20 repeticiones. Si ven que tienen muchas pilas, podemos hacer solo de un lado. Y luego del otro. Este es un modo de hacer abdominales oblicuos sin tener que tirarnos en el piso. Para bajar las pulsaciones, si ves que quedaste muy agitada, como en el principio, tomas aire y aflojas. Después de hacerlo 3 o 4 veces, te volvés a tomar las pulsaciones. Y vas a ver cómo han bajado y han vuelto a la normalidad. Bueno, chicas, espero que les guste, que les sirva, que lo pongan en práctica. Porque esto es algo que pueden hacer ustedes solitas, sin necesidad de estar con un profesor al lado. Entonces tenemos en cuenta, y disculpen que moleste tanto, pero son pulsaciones y agua. Les deseo mucha suerte. Nos vemos la próxima.